Hola, mi nombre es Sofía Lede, soy la actual reina departamental de Godecruz. Hoy estamos sobre el parque Estación Venega, llamado así por la antigua estación de tren que se encuentra sobre el parque. En este parque se encuentra la ciclovía del departamento que une el departamento de Godecruz con Ciudad. Este parque fue creado con el objetivo de que los mismos vecinos del departamento o los visitantes que vengan puedan disfrutar de paseos al aire libre. Include también unas canchas deportivas donde se pueden realizar diversos deportes. Vení, acompáñame a seguir conociendo mi departamento. Ahora nos vinimos a lo que es el Parque San Vicente. Acá se realizan varios espectáculos culturales, uno de los más importantes siendo la fiesta provincial de la cerveza. Ahora nos encontramos dentro de lo que es Bodegas Caro. Esta bodega fue creada en la década del 2000 entre dos familias, una argentina y una francesa. Dentro de la bodega se destacan dos varietales de uva, el Malbec y el Cabernet Sauvignon. Aruma significa noche o luna o el poder de la noche en quechua y lo llamaron así el vino porque quieren que sea fresco como en las noches. El segundo, Petit Caro, un pequeño Caro. Caro es el origen de la bodega y el ícono. Petit es un vino completamente diferente al primero, es un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon. La mitad del vino se añeja en barritas de roble francés y la otra mitad en piletas de concreto. Entonces tenés un vino que tiene la complejidad de la madera pero también la fruta. Caro, como te decía recién, es el origen de la bodega. De hecho el nombre Caro viene de los dos dueños. Caro es un joint venture entre Catena Zapata, Nicolás Catena Zapata y el varón Eric de Rothschild. Entonces es CA por Catena y RO por Rothschild. La idea de Caro es hacer el blend más representativo de cada cosecha. Entonces, los años que climatológicamente fueron mejores para el Malbec, este blend va a tener más Malbec. Los años que fueron mejores para el Cabernet, va a tener más Cabernet. Acá no se sigue una receta, sino que todos los años está cambiando. Y también se cambia la cantidad que se produce. Puede ir de 0 a 70.000 botellos. Los años que no tiene potencial de guarda, Caro directamente no va al mercado. Ahora nos vinimos a comer a la tierra, uno de los puntos gastronómicos más importantes del departamento. Además, el Consejo Deliberante de Gode Cruz lo declaró lugar de interés del departamento. Lleva más de 30 años con las puertas abiertas al público. Los invito a disfrutar de nuestro hermoso departamento. ¡Feliz Vendimia! ¡Feliz Vendimia! Gracias por ver el video.